Osmel José Corrales y Betty Palma han bailado esa mazurca con esa expresión y con esa picardía muy segoviana. Pero uno de los dos tiene que ganar, ¿verdad? Y eso lo va a decidir el público congregado aquí en el corazón de Somoto. Vamos a ver el aplauso para el primer participante, Osmel José. ¡El aplauso para Betty Palma! Parece que hay un empate aquí. ¡El aplauso para el primer participante, Osmel! ¡El aplauso para Betty Palma! Bueno, indudablemente, Betty ha sido la ganadora. Aida va a recibir la mayor cantidad de premios el día de hoy, pero no tiene por qué resentirse Osmel José, ¿verdad? Porque también va a recibir muchos premios de nuestras casas patrocinadoras. Y ahora regresamos al estudio con Aida Gutiérrez.